Un, dos, tres, cuatro Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar a su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si me diera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú O los negros, miel, canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú No, nadie más que tú Rrrrrrrr Que se quede el infinito sin estrellas Y que pierde el ancho mar de su inmensidad Pero el negro de tus ojos que lo muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú Me importas tú y tú y tú Nadie más que tú Ojos negros, miel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Nadie más que tú Rrrr ¡Venga! Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Nadie más que tú Rrrr Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú y 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 tú Nadie más que tú... ¡Gracias por ver el video!